¿Qué nos puede adelantar de lo que sería la defensa para ella? La encontré totalmente quebrada, una persona que no hace más que llorar, está muy quebrada y bueno, esperando que nos den el oficio, nos libren el oficio para ampliar la indagatoria y poder decir su verdad, es muy importante. ¿Y cuál es la abogada, cuál es la verdad de la Odelina? Porque hasta ahora vimos muchas idas y vueltas en su relato. Y claro, lo que pasa es que hay que ver las razones por las que se dieron esas vueltas y por las que hay tantas cosas que... Pero tiene algo nuevo... ...an esto que se desvíe la cara... ¿Tiene algo nuevo para aportar ella? ¿Tiene una versión que no hemos escuchado? En realidad tiene bastante para aportar a la causa y yo creo que se refuerza lo que todos pensamos, ¿no? Que nadie quiere... El gobierno no... El gobierno, el poder no lo quiere aceptar, parte del poder, en cuanto a lo que es trata y pedofilia, lamentablemente esto es así. O sea que refuerza la hipótesis de la trata, lo que va a declarar la Odelina. No sé, a alguien le interesaba que esto terminara en un homicidio culposo y en una falta de los deberes del funcionario público, evidentemente esto es así. ¿Le contó todo, doctora, lo que pasó ese día, la convención, en cuanto a cómo se dieron los hechos en su relato? Porque la verdad que la Odelina ha generado tanta contradicción con sus declaraciones, ¿no? Que me pregunto si entre ustedes por lo menos hay coherencia. Mire, yo no vi nada más que algunas notas televisivas de ustedes, porque estaba con otro caso. Y cuando la vi por primera vez, la vi 30 minutos, la segunda vez la vi 5 horas y me encontré con una persona totalmente diferente a lo que dicen. Y hoy, ni hablar, hoy totalmente quebrada. Y no veo que haya mentira detrás de lo que me está diciendo. Sí, Mariano. Dos preguntas, doctora Mariano Yesesoy. Ella plantó el botín por un lado y la otra. ¿Ella pone las manos en el fuego por su marido? Ay, qué difícil, Mariano, ¿eh? Entiendo que el botín no lo plantó y no pone las manos en el fuego por nadie. ¿Ni por su hija? Sí, por su hija sí. Ah, por su hija Macarena sí. Por el marido, evidentemente no. ¿Y tiene miedo de que la detengan a la hija? ¿Le planteó ese temor? Está desesperada. Está llorando por el chico, por Rohan, por su chico. Llora por todo. Está desesperada, está desesperada. Ella quiere decir su verdad, quiere que la escuchen. Y hay elementos suficientes que yo creo que van a interesarle. Pero, ¿qué cambió, doctora, qué cambió en ella para que ahora esté así quebrada? ¿Para que ahora quiera decir la verdad? O sea, ¿qué es lo que pasó? Bueno, hay cosas que son difíciles, ¿no? Pero la persona que nunca estuvo detenida, que ni imagina la dimensión del hecho, que ni tiene noción de las penas que están en juego, después de pasar unas 24, 48 horas en una cárcel, yo creo que ahí es donde se produce quiebre de las personas. Y entonces quieren gritar su verdad. Pese a que ella iba preparada para decir su verdad en la última declaración, no lo hizo porque estaba asesorada. Tenía el colega al lado. ¿Asesorada o usted diría amenazada? No, tenía el colega al lado, entonces no dijo nada. Pero, doctora, perdón, perdón. Sí, sí. No, bueno, justo porque es esto. Perdón, doctora, pero esto que ella puede llegar a declarar, ¿podría dejarla, por ejemplo, en libertad? No sé si tanto, pero va a aclarar las cosas y eso le va a servir al expediente. ¿Puede haber nuevos detenidos después de la declaración de la audilina? Entiendo que puede ser que lo evalúe. De hecho, la querella los está pidiendo, ¿sabes? Yo le quiero preguntar. Doctora, y en relación con esta eventual nueva declaración de su defendida, ¿lo que cambia tiene que ver con un acercamiento, o sea, una posible hipótesis de que el niño fue entregado por su marido? No sé, no le puedo contestar, discúlpeme, no le puedo contestar. Bien, pero la verdad. Yo simplemente me limito a que el miércoles vamos a saber todo, una vez que ella hable con su señoría y que pueda expresar. O sea, que ella también va a declarar el miércoles, al igual que Caillaba y Pérez. No tengo idea, porque yo recién salgo del penal y me enteré que hay un oficio para el miércoles por ustedes, los periodistas. Más allá de, no lo puede revelar, pero la Udelina, ¿sabe qué pasó ese día? No que sepa dónde está Loan, sino que sabe qué pasó, no nos diga si no quiere qué pasó o qué va a declarar, pero ¿sabe qué pasó ese día? Entiendo que sí. Doctora, siento que no es algo importante. Perdón, perdón, perdón. O sea, la Udelina sabe lo que sucedió con Loan, que no quiere decir que sepa dónde está Loan, que probablemente sean cosas diferentes. Pero ¿sabe qué pasó ese día? Por lo menos lo que ella vivió, sí. ¿Cree que está con vida Loan, la Udelina? ¿Cómo? Sí, la Udelina cree que Loan está con vida. Ella llora y pide a Dios que esté con vida, como lo pedimos todos. Ella llora mucho, ella pide que esté con vida. Porque es tan importante encontrar a Loan, ¿no? O sea, digo, que las declaraciones de todos los imputados lleven al camino de encontrarlo. Tenemos que ser muy objetivos y muy fríos, ¿no? Yo voy a decir tal vez algo que no es lo que queremos escuchar, pero acá ha pasado mucho tiempo. Yo entré hace muy poquito a la causa y entiendo que la justicia federal también entró tarde. No sé qué tiempo que pasa, pero se diluye. Esperemos que ella contribuya y algunos de los detenidos también contribuyan a que esto... Porque hay una... La ley contempla esas cosas para quien se haya arrepentido y quiera decir algo más. ¿Va a pedir ser arrepentida ella? No. Bien. No necesita. Y con respecto, perdón, Martín, y con respecto al matrimonio Pérez y Caillava, que ella los mandó abajo del tren con la declaración del accidente, digo, ¿ella todavía sostiene que están en la línea del delito? Pérez y Caillava. Perdón. Mariano, doctor, por favor, esperemos que declare. Muy bien. Ella, doctora, ella ese día... Recién yo le preguntaba si sabía lo que había pasado ese día y usted me decía que sí. ¿Ella vio un delito ese día? O sea, en su declaración hay un delito en la expresión de lo que ella dice, en sus palabras. ¿Ella describe un delito? Entiendo que sí. Entiendo que sí, pero primero hay que escucharla. ¿Quién habla, Martín Candalá? Sí, él mismo, doctora. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Martín? Te conocí la voz. No, no, no. Hay que esperar que hable para que no pueda explayarme más. Bien. Entiendo, doctora. Quizás yo pregunto... Disculpen ustedes. No, entendemos perfectamente y agradecemos lo que nos está brindando. Yo le pregunto, como pregunta la gente que está mirando el programa, que me imagino dirá, ¿por qué esta mujer, la Udelina, recién ahora habla? Y cuando se trasciendan las circunstancias de, como lo dije el otro día, de tiempo, modo y lugar, de esta gran noche que la llevaron a declarar, cuando trascienda eso, ahí vamos a entender todo. Mariano, ¿quieres decir algo antes de que... No, yo lo que te quería decirte, Mariana, es que si supuestamente la Udelina declara, supuestamente, ¿no?, en contra de su marido, por el que dijo recién acá la doctora, ella no pone las manos en el fuego por nadie, puede ser ubicada en una situación de encubrimiento que la haría zafar de un procesamiento. O sea, atención con lo que pueda llegar a contar en esta ampliación de la indagatoria con una defensa técnica como la señora Chiribín, donde puede, de alguna manera, contar la verdad y realmente brindar datos certeros. Y aparte, perdón, sería la primera vez que alguna de las personas que están ahí relata o describe un delito, ya sea como testigo o como imputado. Y algo que acerque a conocer. Hasta ahora todos dijeron, yo no vi, yo no sé, yo no tengo nada que ver. Esperamos, venidos, arrancamos una nueva semana, pero sigue siendo... ...el tema, el caso Loan, y hay muchas novedades de último momento. En este momento están rastrillando un río, porque hay un dato que aportó uno de los detenidos, y están allí en el río Santa Lucía, un lugar que todavía no han rastrillado, buscando elementos que podrían ser claves, ¿no es cierto, Martín? Sí, exactamente. Mariana, no está claro todavía quién aportó este dato, si fue un testigo o un imputado. Cuando entendemos que fue un testigo, porque los imputados todavía no han declarado nuevamente, hay una información de último momento con respecto a eso, que ahora te lo voy a contar, cuándo van a declarar aquellas personas que están detenidas, pero lo cierto es que están buscando en el río. Y la pregunta es, ¿qué están buscando en el río? ¿Algo que pudo haber sido descartado por alguno de los imputados? ¿Están buscando el resto de Loan? ¿Puede ser también? ¿Están buscando algo que quizás dé la pauta de que ese podría haber sido un lugar por donde lo sacaron a Loan? Por donde lo podrían haber sacado, absolutamente. Pero si vos estás buscando 32 días después, y la verdad que tenés que tener alguna pista concreta como para ir a buscar algo en específico, porque en el río, 32 días después, es difícil que vos puedas encontrar algo que ocasionalmente alguien pudo haber tirado. Aunque entiendo que no es un río que tiene tanto movimiento. Pero, igualmente, si van ahí, evidentemente, tienen algún dato concreto. Nosotros tenemos un informe, el informe, el informe oficial de la causa, que vamos a ir repasando, que es lo que se sabe hasta ahora de la causa. El secreto de sumario es hasta el día de hoy. Y si bien hay muchas cosas que ya conocemos y que se han dado a conocer, hay otros detalles, ¿no? Hay datos. Que hasta ahora no sabíamos. Hay precisiones. Hasta ahora lo que esta causa no tenía eran precisiones. Se termina el secreto de sumario. Esto quiere decir, se abre el expediente. Y esas precisiones que nosotros no teníamos y decíamos, la pueden tener los fiscales, bueno, estábamos en lo cierto. Vamos a saber qué tienen y qué no. El botín, quién fue, el que lo plantó. Exactamente. Vamos a poder conocer los horarios con precisión. Quién estaba en qué lugar. Quién dijo, yo estoy en tal lado, yo estoy en otro lado. Las contradicciones. Las contradicciones. Y por qué los fiscales creen que la sustracción de Loan no pudo o no fue el único delito que se cometió ese día en el pasaje de Algarrobal. ¿A qué te referís con eso? Hay un punto en particular donde los fiscales dicen, a Loan lo secuestraron, pero no descartamos que ese día en el Algarrobal haya habido otro delito. Ah. Que no dicen cuál es. Que no ha tomado Estado público. Que no ha tomado Estado público. Y por eso este informe que tenemos para compartir con la gente es fundamental porque de estas precisiones que en el expediente están, claro, hasta ahora no las sabíamos porque había secreto de sumario. Claro. Exacto. Bueno, ahora se empiezan a saber y cuando quiera, Mariana, las conocemos. Claro que sí. Tenemos a Pueblas también en Corrientes. Cuando me den entrada vamos a ir para allá para ver qué es lo que se está barajando, ¿no? En Corrientes distinto a lo que se está barajando acá en Buenos Aires. Hay mucho hermetismo, pero empiezan a aparecer datos nuevos. Y también un mensaje bastante sospechoso de parte de burlando, hablándole a la sociedad. Digo sospechoso en el sentido de que no es algo nuevo, no es algo que hayamos visto alguna vez, que es algo nuevo, ¿no? Un abogado pidiéndole a alguien que hable, que diga y dándole las garantías, ¿no? Y ofreciendo su propia recompensa. Exactamente, ¿no? Paralela a la de la justicia. Esto me hace pensar a mí que más allá del informe que ahora vamos a presentar, que esto es exclusivo y es el informe oficial, repetimos, me parece que burlando tiene su propia hipótesis y va trayendo por otro camino, ¿no es cierto? Por supuesto, aunque no sé si es una hipótesis muy distinta a la de los investigadores. Porque ahora vamos a ver en este documento que para los investigadores, a Loan ese día lo secuestraron, se lo llevaron. No aclaran con qué fines. Vamos con el informe, paso a paso, entonces, tenemos la primera placa. Jueves 3, el día que desaparece Loan. ¿Cuándo fue la última foto que existe de Loan? Yendo a Naranjal. ¿Sabían que era yendo a Naranjal? Exacto. ¿Qué es lo que nos dice este informe que compartimos con ustedes? Es que el último registro fotográfico de Loan data de las 13.52. Ese es el horario clave. A las 13.52 es la última vez que alguien lo ve a Loan con vida, o por lo menos que existe ese registro fehaciente. De 13.52 para adelante, nadie sabe bien qué pasó con Loan. Tenemos, por supuesto, testimonios de personas que están imputadas, pero sabemos que pueden mentir. Por lo tanto, 13.52 es el último registro oficial que existe de Loan al cuidado de su padre. Exactamente. Porque a esa hora en particular hay una foto que nosotros la compartimos, que es la foto en la cual Loan camina con su tío Benítez, con su tía Laudelina, con Mónica Mijapi, Daniel Ramírez y otros cinco niños hacia el Naranjal. Último registro de Loan. Y sabemos que, según las palabras del propio padre, que José no sabía dormir la siesta, que estaba despierto y que con su mirada siguió a Loan junto a Laudelina hasta que se perdieron. Hasta que se perdieron. Por eso esta imagen muestra a Loan caminando con Laudelina hasta que se pierde. ¿Dijiste dormir la siesta? Sí. Hubo dos personas que sí se fueron a dormir la siesta ese día. ¿Quién? No lo sabíamos hasta ahora. Por eso yo digo, hay que prestar atención a cada detalle de este informe porque nos cuenta cosas que no sabíamos. ¿Quién se fue a dormir la siesta? Ahora te lo voy a contar, si te parece, en un ratito, Mariana. Macarena, la hija de Laudelina. La hija de Laudelina. Se fue a dormir la siesta y no lo sabíamos. Y ahora, si mal no recuerdo, debería venir esta llamada de 19 minutos, misteriosa, ¿no? Sí, exactamente. O sea, eso también sucedió casi en este momento. También sucedió. Pero antes, el informe lo que hace es recrear cómo llega Loan con horarios precisos y en compañía de quién. Vamos a la placa dos. El día 13 de junio del 2024, José Peña decidió llevar a su hijo Loan al almuerzo luego de la insistencia del niño y de que María Luisa Noguera, madre del menor de edad, lo autorizara a concurrir. Esto es importante porque existió la autorización de la madre para concurrir ese almuerzo. Si no hubiera sido que todos coinciden en que la insistencia fue del niño, pensaríamos, ¿no? En una complicidad. Estaba todo armado. Claro, pero esto es lo que nos da la pauta de que si había el plan de raptar a un niño, podría haber sido cualquiera y que, en todo caso, lo de Loan fue... Al azar. Exacto. Lo que queda claro también, perdón, es que en las comunicaciones del celular encontrado en la casa de la abuela, previo a la desaparición de Loan, hubo varios contactos con la madre. Sí. Sí. Con María. Sí. Quiere decir que... Entre Catalina y María. Entre Catalina y María, que no solo el nene fue con el padre, sino que la abuela tuvo dos o tres llamados. Con la madre. 12.58. Atendido. Algo normal, ¿no? Sabiendo que tu hijo se está yendo al campo, qué sé yo. Sí. Puede ser una indicación. Entre abuela y madre, que en ese momento tenían una buena relación. Más o menos. Perdón, digo, recién dijiste que... Por lo menos tenían contacto. Claro. Que lo de Loan fue al azar. Para mí no fue al azar, sino que convenía más, que es distinto. Claro. A fines. Fue al azar. Lo que queremos decir es que podría haber sido otro chico que no era... Claro. Es verdad lo que dice Cayetina, ¿está bien? Digo... Porque te marca un camino a eso. No estaba premeditado. No estaba premeditado de un par de días antes. Pero sí, algo iba a pasar ese día. Exactamente. Era el objetivo. Más precisiones. A las nueve de la mañana, creo que este era otro horario que no se conocía. Yo no sabía que Loan había salido tan temprano para el almuerzo. A las nueve salieron a caballo y arribaron alrededor de las once. Están hablando de José, el padre de Loan, con Loan. Junto con Macarena Peña y M.A.B., que es una menor de edad que iba con ellos, a quienes se habían encontrado en el camino. Y ahí es donde Macarena saca la foto donde se ve que están yendo hacia la casa. ¿Te acuerdas que no sabía que la contábamos? Sí, de espaldas. Estaban de espaldas yendo hacia... Lo de Catalina. Lo de Catalina. Exactamente. Más precisiones. Cuando llegan ellos, ¿quiénes estaban? Es decir, cuando llega Loan, ¿quiénes ya estaban en la casa de Catalina? Se llegan aproximadamente a las once de la mañana. De la mañana. Según lo que dice este... Dos horas a caballo desde el pueblo. Exactamente. En el lugar ya estaba la abuela de Loan, Catalina. Ya estaba la Odelina Peña, que evidentemente había ido temprano. Al poco tiempo arribaron Camila con su hija y luego Antonio Benítez con su hijo. Miren que van a ver como ahora todos los adultos llegan con menores. Puede ser importante o no, puede ser relevante o no, pero es un dato. Todos llegan con menores. Con posterioridad llegaron Daniel Ramírez y Mónica Mijapi con su hija y dos sobrinos. Y posteriormente Carlos Pérez y María Victoria Caillava, la funcionaria municipal y el marino, alrededor de las doce. Y así se configura el almuerzo. Exacto. Estos son los horarios precisos de ese almuerzo. Y aparece en el medio esta foto. Que sí, es nueva. Inédita, que no se conocía, donde se ve a la funcionaria municipal, a su marido Carlos Pérez y a la abuela Catalina. Muy festivo todo, ¿no? Sí, también uno diría, che, si están a punto de robarse un chico, ¿por qué se sacan tantas fotos? Alguien se podría preguntar. Seguramente los abogados de ellos se van a preguntar. Alguien que está a punto de cometer un delito no se saca tantas fotos. No sabemos quién sacó esta, ¿no? No sabemos quién sacó esta foto. ¿Por qué las fotos de espalda, no? A los niños. También, exactamente. Seguimos en el jueves 13 de junio. En el lugar ya estaban Catalina, bueno esta es la que estábamos leyendo recién, pasamos a la próxima, que es la placa 5. El almuerzo habría comenzado entre las 12.30 y las 13. O sea, entre las 12 y la 1 empiezan a comer. Precisaron que el momento... Ah, esto también es importante. Los registros de los celulares y los testimonios precisaron que el momento del almuerzo fue registrado fotográficamente por quién. ¿Quién saca la foto? Camila. ¿Quién dijo la hija? Macarena. Camila. Macarena. 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 Las dos. Siempre es Macarena. Claro, pero creíamos que era Macarena, porque el informe de los fiscales dice que el momento fue fotografiado por Laudelina Peña con el celular de Macarena. Entiendo. Porque todos creíamos que había sacado la foto Macarena. Una hija mayor, una hija menor, decíamos en ese momento. Bueno, el informe... O sea, Camila no había sacado foto. No, el informe de los fiscales... Camila aparecía en la foto. Que Laudelina Peña saca, o sea, la tía de Logan, saca la foto con el celular de su hija. ¿Por qué Laudelina no saca la foto con su propio celular? No, saca con el de la hija. Saca con el de la hija. Esto es muy importante porque lo que estamos leyendo es lo oficial, es lo que la justicia está mirando, digamos. Esto es lo que de todo lo que escucharon y vieron, rescataron y dijeron, hasta ahora lo que sabemos que pasó es esto. Esto es lo que se sabe fehacientemente. Exacto. Lo que está probado, digamos. Exactamente. Entonces, saca la foto Laudelina. Macarena ya había sacado una foto. Ya había sacado cuando estaban yendo. O sea, que por eso estaba todo en el celular de Macarena. Absolutamente. Y Laudelina, por algún motivo, le pide el teléfono a su hija y saca una foto según este documento. La reunión habría finalizado, o sea, el almuerzo, 13.52. Coincide con el horario de la foto. Exacto. Termina el almuerzo, se levantan, van hacia el naranjal y ahí le sacan la última foto a Loa. Sí. Laudelina Peña y Camila Núñez habrían cambiado de opinión y regresado al domicilio de Catalina, aunque esto último no puede afirmarse ya que solo surge de sus declaraciones. Ponemos en contexto, se levantan todos para ir al naranjal, salvo, en realidad se levantan todos, llegan hasta la tranquera y Laudelina y Camila dicen, nosotros nos volvemos, volvemos para la casa. Dicho esto, ¿por quién? Por ellas mismas. Aclara a los fiscales. Que esto es lo que... No es una aclaración menor. Esto es muy importante porque cuando Laudelina dice y declara que había habido un accidente y bla, 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 Camila es la que dice, no, yo estaba con Laudelina, hubiera visto el accidente. Totalmente. Y fue el papá de Loan que dijo que Laudelina se hubiera preguntado, ¿dónde está Loan? Claro. No, no está con vos. No está con vos, absolutamente. Pero me parece importante ese resaltado que hacen los fiscales. Salen todos, Camila y Laudelina vuelven según sus propios dichos. No tenemos nadie que nos afirme que haya sido así, que hayan vuelto. Bueno, pero vos tenés ahí... Según lo que dicen los fiscales. A las 14.25 vos tenés la llamada de 19 minutos que tiene Laudelina con Benítez. Si Benítez estaba en el naranjal. Sí. Pero todavía no desapareció Loan, ¿eh? Claro. Esperá. En esos 20 minutos, entre las 52 y las 14.25, en esa ventana horaria alguien volvió. Porque si no, no se llaman por teléfono. Claro, si no estarían juntos en el naranjal. Entendemos que Laudelina volvió. Por eso entendemos que la llamada esa de 19 minutos entre Laudelina y Benítez se supone que ocurre cuando desaparece Loan. Entendemos. Porque es en esa ventana. Es en esa ventana. Pero todavía no llegamos ahí. Ya no llegamos. Mientras tanto, dicen los fiscales, tenemos a los niños. Con los adultos yendo al naranjal. Mientras tanto, en esa viviéndose en la casa de la abuela, se habrían quedado la abuela, ¿lo sabíamos? Catalina. El padre. Lo sabíamos. Lo sabíamos. Pérez y Caillava. Lo sabíamos. Macarena Peña y M.A.B., que es una menor de edad. Las últimas dos declararon que se habrían retirado de dormir la siesta hasta las 3 de la tarde. Y acá hay que poner enfoco en Macarena, que es, hasta la semana pasada, quien burlando, por ejemplo, apuntaba. Macarena Peña dice ella que se va a dormir la siesta. Y los fiscales resaltan en se habrían ido a dormir la siesta. La propia Macarena es la que le dice a los fiscales, yo me fui a dormir la siesta. ¿A dónde? ¿A ahí mismo o a...? A la casa. A la casa de la abuela. Ahí te tiró en la cama. Yo lo edite esta parte, pero es más, dice a la habitación de la abuela. Ok, pues no es lo mismo. Macarena, que hasta ahora fue la que sacó todas las fotos y prestó su celular para que se saque la última foto que había en la mesa. Exactamente. Y ella dice, yo en el horario que desaparece el hogar, me fui a dormir la siesta. A la mamá de mi abuela. Por eso no fue al naranjal. Por eso no fue al naranjal y justo en ese momento se va a dormir la siesta hasta la se delatar. Y esa otra nena, que entiendo es menor, ha declarado. ¿En Cámara Gessel? Sí, declara en Cámara Gessel, no está claro si ella cuenta que también se fue a dormir la siesta. Claro, para saber, ¿no? Porque si no, no queda Macarena en una ventana de tiempo crucial. Que no sabemos dónde está. En el momento en donde desapareceron, que no sabemos dónde. Que no sabemos dónde está. La hija de la Udeli. Por eso, insisto, los fiscales dicen, se habrían ido a dormir. No dicen, se fueron a dormir. Exacto, no está probado. No lo tienen comprobado. No hay nadie en el cual sí confíen, como por ejemplo José, que estaba ahí. Si José dice, sí, es verdad, Macarena se fue a dormir la siesta, no vale. Ojo, porque José cuando responde las preguntas, y nosotros lo hemos escuchado a José, José muchas veces dice, no, no sé, yo estaba comiendo, no sé lo que hizo el resto. Como que no registró mucho lo que estaba pasando, solo que lo han seguido. Exactamente, José por lo general, él dice, no, yo estaba sentado en la mesa, sí, estaba con mi mamá, la funcionaria, pero no registra mucho de lo que pasó a su alrededor. Importante textual de los fiscales en este documento, que son los investigadores, porque nosotros hablamos mucho de la jueza, pero la jueza finalmente es la que convalida lo que le piden los fiscales, porque la investigación está delegada a los fiscales. Existen diversos elementos que abonan una posible hipótesis de sustracción y ocultamiento del niño. ¿Qué te dicen acá los investigadores? Nosotros tenemos elementos que dicen que a Loan lo secuestraron y lo ocultaron. Ese es el delito puntual que se le endilga a todos los que están detenidos. Por eso están todos detenidos, exacto. Menos Maciel, supongamos que es encubrimiento por ahora, a los otros seis se les endilga eso. Hoy están todos imputados y detenidos, menos Macarena, y Catalina, y José. Exactamente, de los que estaban ahí, sí. O sea, José y Catalina, entendemos que hasta ahora no hay nada que los pongan en un lugar sospechoso, pero Macarena está en la cuarra floja. Absolutamente, Macarena es la que uno dice, che, participó del plantado o de haber encontrado el botí, ya no sabemos bien si lo plantó, si lo encontró, que lo hizo, pero está en el medio de todos los parecidos. O sea, donde está la Udelina está Macarena. Y hay diálogos subjetivos, hay muy subjetivos diálogos a la madrugada, en esa primera madrugada, donde dicen mamá y todos van a quedar. Por eso, la Udelina y Macarena van de la mano acá. Sí, y este dato me parece que es sumamente importante, que era lo que yo te decía previamente, me llamó mucho la atención en este documento. Dicen los fiscales, es importante, y hay que prestar mucha atención a cómo lo redactan, es importante destacar que esa sustracción y ocultamiento no excluye la existencia de otros posibles delitos de los que el niño pudiera haber sido víctima en el lugar de los hechos. Exacto. Voy de vuelta. Es importante destacar que esa sustracción y ocultamiento, es decir, el hecho de que lo hayan secuestrado y ocultado, no quita, dicen los fiscales, que en ese lugar, antes de esa situación, le hayan podido haber hecho algo. Claro. Es lo que decía Sánchez. Puede ser un abuso sexual, puede ser una tentativa de homicidio, puede ser varias cosas. Exactamente. Esto es nuevo. Esto es nuevo, por eso yo lo marco. O lo hayan golpeado. O lo hayan golpeado, lo hayan abusado, lo hayan, haya sido víctima de un accidente. O sea, acá cualquier cosa pudo pasar. Ellos dicen, no descartamos que a Loa lo hayan secuestrado por, y previamente le hayan hecho algo malo. Pero si fuera un accidente, ¿por qué quisieran ocultarlo? ¿No sería un delito? Bueno, es un punto. Pero ellos dicen, un delito. Bueno, por eso no. No sabemos, puede haber sido un abuso sexual, puede haber sido un abuso sexual. Si fue un accidente y quisieran ocultarlo, el delito es querer ocultar el accidente. Claro. Claro, pero ahí no sería una sustracción, como dicen acá. Acuérdense de la prueba, ya no me acuerdo el número de la prueba, creo que era 42 la prueba, donde le extraen ADN al miembro del tío de Loan. Bueno, ¿se puede unir esto? Claro. O sea, ellos contemplan que hubo otros delitos y tomaron todas las precauciones y pruebas necesarias para ver qué tipo de delito. Absolutamente. Podría ser abuso, podría ser algún tipo de violencia, para poder ocultarlo, para dormirlo, para callarlo, para lo que fuera. Totalmente. Una venganza. Absolutamente. Eso es lo que creen los fiscales, por lo menos no lo descartan. Continuamos. Es evidente que el cambio de comportamiento de los implicados tras el desenvolvimiento del transcurso de sucesos que derivaron de la desaparición de Loan, acá me faltó complicarlo, es sumamente llamativo, dicen los fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Antes de la desaparición de Loan, nosotros, dicen los fiscales, entre líneas se puede leer, no encontramos nada que nos permita entender o probar de que estaban armando un secuestro. Sí nos llama la atención lo que hicieron después de que Loan desaparece. Claro. Una vez que Loan desaparece, ahí los comportamientos empiezan a cambiar y nos dan a nosotros la pauta de que hay algo extraño detrás de todo eso. Por eso yo hablo de un hecho fortuito, ¿te acordás que el viernes yo hablaba de un hecho fortuito? Sí. Hay algo que desencadenó esa formidable cadena de encubrimiento. Pero yo entiendo, porque vos siempre desde el principio estás con lo del accidente, Mariano, pero bueno, ponele que no, no digo que vos pienses, pero digo, defendiendo también esa hipótesis, ¿no? Ahora, ese hecho fortuito también puede ser el secuestro. Sí, y puede ser un abuso sexual. Cualquier cosa puede ser, algo pasó ahí. Cuando digo un hecho fortuito, en base a lo que estudié de las telefónicas, como lo estudió él, las comunicaciones telefónicas, uno ve un formidable encubrimiento que se desencadenó y que sorprendió a todos, que puede ser por un supuesto padre abusador que tenían que encubrir, puede ser por un nene que lo llevaron para un rincón satánico. Sí, pero acá hechos que se desencadenaron arbitrariamente, improvisadamente o de manera planeada. Bueno, eso es lo que no se sabe. Los fiscales creen que planeado no. Eso es lo que no se sabe. Los fiscales, te lo dijo recién Martín, parece que planeado no, porque no hay nada en los teléfonos. Pero entonces lo que dicen es que se comportan de manera llamativa. Hasta ahora no entró el llamado de 19 minutos. No, el llamado de 19 minutos, en realidad, a ver, nosotros hicimos... ¿Por qué me llamas? Siempre me pareció raro eso, porque Benítez estaba buscando al niño. Sí. La Odelina había vuelto a la casa y entendemos que pudo haber habido un llamado, che, no está en la casa, sí, seguí buscando. Algo corto. Absolutamente. 19 minutos. 19 minutos. Hay alguna pequeña salvedad. El informe que nosotros leímos en la Policía Federal Argentina, es un pequeño detalle, habla de 19 minutos. Los fiscales hablan de 9 minutos. Hay una diferencia de 10 minutos entre el informe y la... Casi todo. Casi todo. Lo que dicen los fiscales. Supongamos que sigue siendo mucho, 9 minutos. Lo que dice Mariana de Ola, ¿dónde está claro? ¿Qué se dijeron en esos 9 o 19 minutos? Porque 19 minutos sí da la sensación de che, ¿qué hacemos? Está ahí, ¿dónde lo llevamos el coso? No, acá no se dieron cuenta. El plan, el plan, ¿no? El supuesto plan. El supuesto plan, que eso sí no se puede recuperar, que eso es lo que nosotros contábamos. Y Martín... Las llamadas no se pueden recuperar, se recuperan. Pero sabemos que esa llamada fue entre la Odelina y Benítez, que estaba supuestamente buscando, en una zona donde no dejó que nadie más fuera a buscar. Que nadie más fuera a esa zona. Porque él dijo, yo ya busqué acá, yo ya busqué acá, no vengan. Y todos fueron para el otro lado. ¿Y qué se dijeron en ese llamado? ¿Qué se dijeron en ese llamado? ¿Y en qué momento fue ese llamado? Ese llamado es de las 14 y pico, o sea, recién acaba de desaparecer. Recién es de 25. Por eso, 25. Recordemos que Loan, el último registro oficial es 13.52. Exacto. 14.25, Loan ya estaba desaparecido. Una pregunta. ¿Qué se hablaron tantos minutos, Laudelina y José? Uno pensando bien podría decir, che, manteneme, quedate en línea, mientras vos buscás a ver si aparece. Sí, sí, o ellos mismos elaborar teorías de dónde podría estar el niño y mientras buscan charlar, no sé, cualquier cosa puede ser. Entre ninguno de los acusados hay una llamada tan larga. Martín, te hago una pregunta en cuanto a las fotos, porque recién decías que para los fiscales, la última placa que mostraste, decías como que a partir de que desaparece Loan es cuando todo empieza a estar extraño. Pero en ese caso, las fotos que saca Macarena, que están chequeadas, o Laudelina con el celular de Macarena, fueron antes de la desaparición. Sí, antes de la desaparición. Eso sí muestra, o le damos valor a esas fotos o no se las damos. Bueno, los fiscales hoy lo que te dicen es, mira, nosotros tenemos esa foto, pero esa foto no prueba que quería... Porque no se vea dónde se mandaron. Porque no se sabe a dónde se mandaron. Porque está borrado. Porque está borrado. ¿Y había otras fotos? ¿Y los contábamos? ¿De otros niños? No, 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 claro. ¿En el celular de Macarena? No lo sabemos. No lo sabemos. Esto que está comentando Martín, donde está haciendo pie Martín en el tema de esos veintipico de minutos, la llamada con Laudelina, se une con lo de la primera madrugada. En la primera madrugada, Melisa Benítez, que es hermana de Macarena, hablan entre las hermanas y hay audios eliminados cuando se pregunta qué pasó realmente o cómo pasó realmente. Cuando contesta esto, ya lo contó Martín la semana pasada, hay audios que se eliminan. Entonces, evidentemente, acá había pasado algo con el nene, quizás con su padre, con Bernadino Benítez, y las hijas estaban en conocimiento de esto. Por eso Laudelina después inventa toda la historia. Y la funcionaria ahí en que entraría. Bueno, o sea que todo lo que tiene que ver con Laudelina y Benítez, sumando a Macarena, la hija, está todo raro. Todo con signo de interrogación. Y quería leerte puntualmente lo de la llamada que vos preguntabas, Mariana. Dicen los fiscales. Existen pruebas que acreditan un primer llamado telefónico por parte de Bernardino Antonio Benítez al dispositivo utilizado por Laudelina Peña a las 14.25, que tuvo una duración de 9 minutos y 10 segundos. Esa es la de 19 o 9. 9 o 19. Digamos, varios minutos. Bueno, a las 14.25. Desestimemos el llamado. Desestimémoslo. Sigamos adelante, digamos, con esto que dice el informe. Una vez que esta gente descubre que el nene está faltando, ¿cómo sigue? Empiezan a buscarlo entre todos. ¿Dónde están Caillaba y Pérez en todo esto? Se están yendo a ver el partido. Desaparecen. Desaparecen. A ellos les informan, les dicen que desapareció. A las 14 se van. No, un poquito más. Porque ellos ya estaban enterados de que se había desaparecido. Lo hacen más o menos 14.30. Ok. Agarran el auto y dicen, nosotros nos vamos a ver a River, que jugaba a las 3 de la tarde. Al ratito, empiezan las llamadas que nosotros hablamos. Che, no habrá quedado en la caja de la camioneta, etcétera, etcétera. Y después, como a las 4 de la tarde, vuelven. Por eso es que nosotros siempre marcamos ese periodo entre las 2 y cuarto, 2 y 20, 2 y media y las 4 de la tarde, donde esta pareja desaparece. Martín y Pérez y Caillaba desaparecen. Perdón. Pérez y Caillaba que, y esto sí es información nueva, van a declarar. Sí, todos van a declarar. Lo van a declarar el miércoles. Ellos están desesperados por declarar. El miércoles van a declarar. Tienen pidiendo. Tres veces ya lo pidieron. Tienen pidiendo mucho declarar. Bueno, se les cumplió el deseo. El miércoles van a declarar. Y uno entiende que si tienen tanta gana de declarar que lo pidieron tres o cuatro veces... Tienen algo para decir. El miércoles van a hablar. Y tienen algo para decir. Todavía ellos no se expidieron sobre el accidente. O sea, no hablaron sobre la posibilidad del accidente. Entendemos que, por lo que dijo el abogado, van a decir, no fue un accidente. Pero el miércoles van a tener la posibilidad de hacerlo. Y también Martín preguntaría... Y van a estar las perisas también, ¿o no? Y van a ver las perisas, exactamente. Las perisas que faltan. Vos siempre dijiste que no lo llamaban a declarar porque también la fiscalía tiene que juntar pruebas para que ellos expliquen muchas cosas. También tiene que ver con esto. Sí. Y ahora ya evidentemente las tienen. Porque los fiscales ahora le piden a la jueza, llámenlos a indagatoria. ¿Por qué el fiscal al día 32 dice llámenlos a indagatoria ahora? Porque el fiscal entiende, ahora sí tengo los elementos como para ustedes acusarlos. Y saber dónde presionar en un interrogatorio, en una declaración, cuáles son los puntos que no están claros. Si quieren responder preguntas, qué preguntarles, de qué manera, cómo hacen para defenderse de estos elementos que muchos no sabemos cuáles son. Porque de ellos tenemos los audios, que supongo que pueden estar como pruebas, los audios que él mandó a sus compañeros y a Maciel. El auto, el Ford, los dos autos, el Ford y el otro, los perros, que en un principio habían dicho, nosotros cuando nos fuimos no sabíamos que había desaparecido Loan y después dijeron, no, sí sabíamos, pero no pensamos que era. Hay muchas cosas de ellos. El teléfono formateado de Pérez, que no se pudo recuperar, todo lo que se borró de ese teléfono. ¿Quién lo formató el teléfono y por qué? Esa es la gran pregunta. Le van a preguntar a Pérez, ¿por qué usted tenía miedo? Si quiere, responde pregunta, ¿no? Porque si no quiere, no le responde. ¿Por qué usted tenía miedo de que le planten una prueba? O sea, ¿en base a qué usted tenía miedo de que le planten una prueba? ¿Por qué buscó pornografía ese día en su celular? ¿Por qué buscó un mapa de la provincia de San Juan? ¿Qué explicación tiene para todo esto? Si nosotros vamos al sentido común, ¿no? A la lógica. Si estamos en un ámbito donde se pierde un niño, ¿cuáles son las posibilidades de que uno se preocupe porque le planten una prueba por la desaparición de un niño? O sea, no es natural. No, 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 no. Seguro que no. Y acá viene esa frase. La preocupación es dónde está el niño, qué le pasó. Es lo mismo. Para la planten una prueba. Pero ni siquiera llegás a pensar en trata. O sea, sería un poco extremo si solamente se perdió. Y tampoco pensás, Mariana, que van a detener a todos. Porque vos lo pensás si sos un abogado, si tenés algún tipo de expertise. Pero acuérdense lo que revelamos el viernes, que las hijas de la Udelina decían, los van a meter a todos presos, inclusive a mami. A mami. Porque lo entregaron. Se sospecha que lo entregaron. Porque se sospecha que lo entregaron. Como naturalizado el evento. Es extraño esa situación también. Totalmente. Van en connivencia con esto. Está bien que las hijas de la Udelina tienen una formación muy distinta a la de Pérez, que trabajó en inteligencia. Por supuesto. Y ella que es funcionaria. Vamos a poner pausa en el caso de Loan un ratito porque estamos esperando... Estás en el 7.